Esta construcción que aquí ven ustedes se inauguró en 1761. El rey Carlos IV la mandó a construir encima de la anterior y se inauguró en 1797. Porque la anterior estaba muy bien. Es uno de los coliseos madrileños más antiguos. ¡Olé! Disculpe maestro, es que el mundo del toro me vuelve loco. Y este es todavía más que del siglo XVIII, que tiene más de 200 años. ¡La Macarena te bendiga preciosa! ¡Mírenla! Tan vieja y tan hermosa al mismo tiempo. ¡Pelirroja! ¡Pelirroja! Pero me va a dejar hablar, diablo. Disculpe maestro, es la pasión. Es de plaza circular. Bueno, Quillo, detén de cómo se mire. Porque tiene un cuerpo rectangular destinado a los corrales. ¡Natural! ¿Cuándo has visto tú un corracícula? ¡Es de cajón, Quillo! En 1809, un incendio acabó con todo esto dejando las cenizas. Pero 20 años más tarde, en época de Fernando VII, se restauró. Porque este rey era un gran aficionado para la fiesta nacional. Así que en la actualidad, está considerado como un monumento histórico artístico. ¡Que tengan un buen día, muchachos! ¡Arf! ¡Que se me olvidan! Tomad. Una vez dentro de la Plaza del Toros, averigua cuántos bonitorios tiene el interior de la plaza, cuántos burladeros tiene la plaza y cuántos arcos tiene la balconada del palco real. ¡Ojalá! ¡A correr! ¡Vamos! Tenemos 10 minutos. ¿Has visto lo que son los bonitorios? ¿Cuántos arcos tiene la balconada del palco real? ¿Cuál es el bonitorio? Tres. Tres. Ya hay tres. Entonces, si le he dicho, ¿cuántos bonitorios? Sí. No lo he dicho 12. 12. ¿Cuántos burladeros? Cuántos bonitos tiene la balconada real. Tres. Pero ahora una chica. ¡Hombre! Era R para nosotros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a remover. La gente que pasaba había chas, era esa mujer que bailaba chas, chas, chas. Don Federico perdió su cartera para casarse con una costurera. La costurera perdió su dedal para casarse con un general. El general perdió su espada para casarse con una bella dama. Y la bella dama perdió su abanico para casarse con Don Federico. Don Federico le dijo que no y la bella dama se enfadó. Hablar alto, ¿vale? La bella dama le dijo que sí. Y la bella dama le dijo por aquí, por aquí. Venid, venid, por aquí, por aquí. Aquí la sombrita para los del sol. Tomás, un caramelo. ¿Son de fresa? ¿Ya te has comido los de fresa? Verás cuando se entera el sol Teresa. ¿Qué tal para los chicos de la gincana? Los pelos de naranja que es chivata. Bueno, calla. Resulta que estamos en la puerta de un colegio que se llama Safa. Que antes, hace mucho tiempo, era una serrería de cerrar los troncos. Nosotros somos de tercero de primaria. Yo soy Teresa. Y esta, cámara. Calla, tonta, que eso no había que decirlo. Había que decir que este hermoso e importante edificio fue mandado a construir por los marqueses de Llano. ¿Había que decir algo a los marqueses de Llano? Menos mal, porque son marqueses. Pero calla, que eso yo creo que tampoco había que decirlo. A ver, don Manuel Godoy la adquirió y modificó en 1792 con el nombre de Inmaculada Concepción. Y más tarde, pues el que tiene ahora, Sagrada Familia. Sa de Sagrada y fa de Familia. Sa, fa... ¡Claro que se acuerdan! A ver... Bueno, y luego en 1887 las religiosas se encargaban de cuidar a las hijos huérfanas de los militares. Y en 1904 una religiosa venida de Francia pues fundaron aquí en Aranjuez este religioso colegio para que las hijas que no fuesen huérfanas de militares pudieran estudiar. Y ya está, a que lo hemos contado muy bien. Pues es que si no le das el sobre... ¡Ay, es verdad! ¡Qué bien! ¡Estas niñas de primaria! ¡Qué listas son! y está, a todos los días. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Ay, es verdad! Y ya está, a todos los días. Un día, a todos los días... Para eso se tiene el espíritu de un espíritu. Para una serrería. Sí, para una serrería. Primero fue una serrería. Primero la serrería. Una serrería también. Serrería que han dicho luego. Orfanato y luego la colegio. Ya, pero en esa época era... Ya, esa serrería porque Godoy era posterior. Faca. ¿Quién era el propietario de la casa? Sí, escribe el escribe, pero en el papel. A ratos. Toma, faca. A ver, que alguien se ponga la espalda o algo. Malga como uno me lo entiende. Y ahora me chiva, ¿eh? Que hay que poner cerrería o algo de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se escribe eso? Cerrería. Cerrería, igual. Se va con X. Acá. De rayas, de rayas. Eso no va. ¿De qué ha dicho? Es una yacu. Se os perdona. ¿De B, D? Empezaba por la... B, V, H, J, I, M, M. M, C. Marquese de I, J, I, J, no. L. Por la L. Los marqueses... L. ¿Pero los marqueses de L? Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí. Oye, y ahora dímelo. Bueno, la potilla y eso, ¿eh? ¿El qué? ¿El sol? Las Sagradas Familias. Esto no ha quedado. Lo he dicho ya. Sí, mira, ¿ves? Unas arquitectónicas del edificio. A ver, Laura. Esto es de la casa. Muy bonito, ¿no? Dentro de la entrada. A ver. Las columnas. A ver. ¿Y de qué son las columnas? De... ¿De qué sirve? ¡Ah! Parroco. ¡Ay, no! Lo dejó en todo el mundo. ¡Eso! De... pues eso, joder. ¿Cómo era...? ¿Esto así? Está un poquito como seria, no sé. Vamos. Es de lo primero. De... No vale. ¿Aquí no damos la pena las columnas? Es de lo primero. No vale. Al contrario, el rococó. No, el rococó. No, el rococó. No, el rococó no se ve, ¿eh? No, el rococó no se ve, ¿eh? Neoclásico, ¿no? Neoclásico. Neoclásico. Ay, ay. Sí, sí, sí. Venga, descuítale. Que haya autorada. Que haya autorada. ¿Alguna tenía que hacer después de probarla? Ay. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que tener dos bien. Hay que tener dos bien. Los marqueses de L, ¿habéis dicho? ¿No? No, no era porque era la M No, no era porque era la M Las actrices si quieren echar pistas a ella, ella No, porque le transmitaba Pues la L ¿Entonces vamos a cantar hasta la canción? Es que... De... A ver, cantar la canción La Marquesa, de ya Oh, ya lo ha dicho demasiado Ya... Ya... Ya, ya, no, pon ya De ya, ya Si ponemos la Marquesa, de ya Pero a ver... Falta una sílaba Ya, ya ahí Ya amo Por ahí, por ahí Ya, ya son, ya Ahora parece... De llano De llano De llano Ay, estas alumnas que ricas que son Con sus pequitas Ahora tienen que comprobar La encuesta, ¿no? Debería Está bien Dale la letra Alga, positivo Positivo Tanto rebatear ahí Vamos a correr un poquito Sí, venga ¿Y por qué antes no nos han dado? Sí, lleváis nada Por ahí, no, aquí Hombre, que lleváis aquí el ayulante Encima, que se matan los trastos ¡Hala, que no llegáis! Adiós Sí, amigos Acérquense y escuchen a este pobre ciego Contar las maravillas de esta iglesia Llamada de San Antonio La iglesia está construida La iglesia está construida Al fondo de la plaza del mismo nombre Conocida aquí en Aranjuez Como la maravilla En alusión a la diosa Venus Que corona al centro de la fuente La iglesia tiene su origen en el tercio del fe Que le construyó la madatura Debido a la poca capacidad de la capilla real Tan solo tiene dos objetos Fernando VI mandó construirla en 1750 Sobre el plano de Santiago Bonavilla El templo de planta circular Está adornado por un gran pórtico Sobre el pórtico Toma una gran pórtica También fue agritada en tiempos de Napoleón Por las tropas como un puertín Para los soldados Ya habéis escuchado, señores Las maravillas de esta iglesia Una de las más preciadas De nuestro pueblo de Aranjuez Dadnos ahora, si os place Aunque sea Una mísera manera de correr Buena nada, ¿no? Lo siento He hecho todo lo que he podido Pero... Bueno, corriendo a la siguiente A ver si tenemos que correr Eso... Bueno, lo guardo ya Ah, sí, bueno Vale, eso vale Queridos alumnos Seguro que queréis hablar algo sobre esta escuela de edición Orgullo de los arancetanos Y envidia de muchos visitantes Nosotros lo conocemos En el Centro Cultural de Isabel de Parnese Dice la verdad Que se nos explica para las otras escenas de la madre En el centro de la madre En el centro de la madre Y fue conciencia por seis hermanos Y ya sabe que es la señora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Y al calmarse las ondas del agua, descubrió una bella imagen que desde el fondo del agua le observaba con curiosidad. ¿Quién eres? ¿Eres humano o divino? Nadie contesta. Él insiste, pero sus ruegos son inútiles. Intenta acoger y abrazar esa figura escurridista que desaparece en cuanto pone sus manos sobre el agua. Una extraña sensación de ardor le inunda el pecho. Una sensación hasta ahora desconocida, la del orgulloso Narciso. Ven, no huyas, deja que te toque. Un nuevo intento y una nueva desilusión. No sabe qué ve, pero lo que ve le consume. Con imprudencia se desea si ve. Esta que ves, la sombra de tu imagen, que alaba, está alabado. Oh cielos, oh dioses, alguien amado con mayor crueldad que la mía. Su amargura, su dolor, la desesperanza y no ser amado. La incredulidad de serén, Narciso, el más amado y deseado, ahora el más deseado. Quien quiera que seas joven, sal fuera. ¿Por qué me engañas de esta manera? No es un mar que nos separa, es tan solo un poco de agua. Yo sufro y sé que tú también lo haces, pues he visto muchas veces las lágrimas resbalar de tus mejillas cuando yo lloraba de desesperación. El dolor le quita fuerzas y le va restando tiempo de vida. En un último intento quiere apresar la deseada imagen, pero esta vuelve a escapar de entre sus dedos. ¿Por qué me huyes? Quédate y no me abandones. Sus últimas palabras, al mirarse las aguas como siempre, fueron estas. Ay amado, adiós. La muerte cerró los ojos que admiraban la belleza de su dueño. Cuando fue recibido en las moradas del infierno, Narciso se contemplaba en las aguas estigias. No perdía la esperanza de volver a verlo. Sus hermanas, las ninfas, le lloraron. Cortaron sus cabellos y se los ofrendaron a su hermano muerto. Prepararon la pira funeraria para quemar el cuerpo, pero cuando fueron a buscarlo, no lo hallaron. En su lugar encontraron una flor de color de azafrán y de blancos pétalos. Así nació la flor del Narciso. En aquellos tiempos remotos, en que se celebraban hermosos juegos sagrados en honor de los dioses, cualquier joven que hubiese vencido, recibía como recompensa una corona de encina. Todavía no existía el laurel, ni siquiera el mismísimo apolo, magnífico arquero y dios del sol. Recogía sus largos cabellos con ramas de este árbol. El árbol del laurel nació en su sacrificio de la hermosa ninfa Dafu. Una vez, nuestro valiente arquero se borló de otro arquero, el pequeño cumbido, dios del amor. Amor, la más grande de las pasiones humanas. Amor, la más grande de las pasiones humanas. Amor, la más grande de las pasiones humanas. ¿Qué intentas hacer, niño, con esas armas? Esas armas son propias de mis espaldas. Con ellas, yo puedo acabar con la vida de una bestia salvaje. Es fácil. Hace poco que ha batido a la descomunal pitón. Tú, conténtate con prender amores en los corazones, pero no iguales tus victorias. A las mías. Tu árbol no te las pasa todo, Apolo, pero el mío te las pasará a ti, y gloria superará a la tuya. Insensato Dios en ti. Probarás mi poder, vanidos Apolo. Cupido, saca dos flechas iguales, pero puestas. Con una provisa de afilado punta, atraviesa los huesos de Apolo. El hijo de Júpiter cae sin sentido. Pronto aprobará la fuerza del amor. Se enamorará perdidamente del primer ser y se cruce en su camino. Hija, muchos son los pretendientes que me piden desfusarse contigo, mas tú todos ellos los rechaces. Me debes un yerno y nietos. No quiero pretendiente alguno, padre. Concédeme la infinidad perpetua, como a la diosa se la concedió el mismo Cúmine. Pero una mujer es feliz, amada por su esposo y rodeada de sus hijos. No es esa mi felicidad, padre. Prefiero la libertad de correr por los campos y bosques que las ataduras del amor. Si quieres mi felicidad, respeta mis deseos. Te lo ruego, padre. Así la haré. Contigo, bella Daphne, completaré mi venganza. ¡Daphne, cuídate, el travieso cupido! Y la hija del mío peneo recibe la flecha del desamor, cuya punta lleva plomo y hace odiar en vez de amar. Un enorme dolor atraviesa sus entrañas y cae junto al que será en breve su enemigo. ¡Apolo! 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 ¡Despierta! El uno ama el amante. De la misma manera, como arde la seca paja, frotada ya la espiga, o como arde un vallado por el fuego de una antorcha. De ese modo, el dios se consume en la llave, mi amor. ¡Observa su hermosa cabellera! ¡Está esparcida por su piel! ¡Qué sería si se la arreglara! ¡Ve sus ojos semejantes a los astros! ¡Ve su boca, pero no le basta con haberla visto! ¡Admira sus dedos, sus manos y sus brazos! ¡Y aquello que las ropas ocultan lo cree más hermoso todavía! ¡Qué sería si te tuviera! ¡Déjame! ¡No te acerques! ¡Te odio! ¡Vuelve, ninfa, hija de teneo! ¡Pero suspiro! ¡No te acerques como enemigo! ¡Te llamo a causa de mi amor! ¿Sabes quién soy? Soy un bruto de la montaña y un pastor. Tengo por padre a Júpiter y soy adorado en Delfo. La medicina es invención mía. ¡Y por todo el orbe se me llama el auxiliador! ¡Déjame! ¡Vete! ¡No! ¡Mama mía! La hija del río Pene huyó y le dejó con sus palabras inacabadas. Siempre veía los ojos del dios. Los vientos desvelaban sus carnes. La brisa echaba hacia atrás sus cabellos levantados. Como cuando un perro de la Galia ve una liebre en la llanura. Así Apolo se lanza sobre su presa. ¡La otra huye para salvar la vida! Pero el que persigue, ayudado por las alas del amor, es más veloz todavía y no necesita descanso. Hecha, perdida las fuerzas, palidece. Y vencida por la fatiga de la carrera, contempla lo lejos y las tranquilas aguas del río Peneo, su padre. Auxílame, padre mío, si los ríos tenéis poder divino. Transfórmame y haz que yo pierda la figura y belleza que ha sido la causa de mi desgracia. Apenas terminada la suplica, una rigidez se va apodeando en sus miembros. Sus delicados penos se rodean de una áspera corteza. Sus cabellos se alargan y se transforman en ojos. Y sus brazos en rama. Sus blancos pies se hunden en la tierra y en retorcidas raíces se vuelven. Solamente permanece de ella el brillo de su rostro. No, no, amada mía. Ya que no puedes ser mi esposa, serás en verdad mi árbol. Siempre mi frente, mi carca y mi cítara se adornarán contigo. Hola, Abel. Así como mis cabellos que jamás han sido cortados permanecen jóvenes, de la misma manera el río y el pierno jamás hará caer tus hojas. Y el laurel asintió al don, otorgado por el dios. Lo hemos terminado, chicos. Lo hemos terminado. 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 Como te iba diciendo, mi princesa Azúcar, este es el jardín del príncipe, enorme, de casi 6 kilómetros de longitud. Debe su nombre al rey Carlos IV, cuando aún era príncipe de las zonas. Lo trazó el arquitecto Juan de Villanueva y el jardinero Pablo Botelho. Hoy, cuando nos casemos vamos a venir a caminar bajo estos hermosos tilos, ¿verdad? Sí, también iremos al Museo de Escalúas, construido en 1963, donde se exhiben embarcaciones a imitación de galeras y góndolas, en las que los reyes se divertían por sus pasos de ventajos. ¡Ay, qué bonito! Sí, mi jazmín imperial. Hacían como caras de mentira por sus acompañantes invitados. ¡Ay, qué emocionante! ¿Y la casita del campesino? Del labrador, casita del labrador. Estaba destinada para los príncipes infantes para su distracción y educación. ¡Ay, cuando tengamos nuestro enumerado prole, irán allí a jugar a la casita del campesino! ¿A que sí? Del labrador, Rosa Linda. Da igual, irán allí a jugar, ¿verdad? Sí, bueno, a jugar. Está muy bien jugar dentro. Pero, ¿cómo, mi Adonis? ¿Todo esto no es tuyo? Bueno, mío, lo que se dice mío es de todos. ¿De todos quién? ¿De toda tu familia? ¿De tus abuelos? ¿De tus abuelos maternos? ¿De tus tíos? ¿De tus primos? ¿De tus sobrinos? Es de todos los españoles. ¿No es rico? Eso solo vendrá hacia la casita del labrador. ¡Esa! 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 de donde va a venir, de aquí, del jardín de la isla, no sabes Cipri que este jardín tiene árboles frutales, como no lo voy a saber, en 1561 Felipe II dispuso el trazado de este jardín protegiéndolo de las aguas del Tajo con un muro, además mandó que se plantasen árboles durante toda su etapa, no sabes tú nena, eso lo sabemos todos los arantitanos, igual que se llama jardín de la isla porque el río hace una isla en el centro, es decir, que se parte en dos ratos dejando la isla en el medio, eso lo sabe cualquier criota de Aranjuez, a que no sabes quienes intervinieron en el diseño y dibujo de este jardín, a que sí, Jerónimo de Angora y Juan del Beque, ¿tiene eje central? Ya te digo, está rodeado de compartimentos rectangulares, ¿y en qué sirven estos rectángulos? En cuadrados, y a lo largo del eje central hay plazoletas adornadas con fuentes, y esas fuentes representan mitos clásicos, como Apolo, Baco, Hércules... ¿Qué pasó en el mes 729? Díselo tú, anda, que parece que tiene mucha gana. El rey Felipe V mandó construir un parterre bajo fuertes muros de concesión. Limitando así y derrumbando un muro del jardín, creando una zona de conexión con la zona del Petotajo. Este proyecto fue gracias a Esteban Marchand. ¿Quieres que te cuente la vida de este ingeniero francés? Eres todo muy leído. ¡Nos hemos quedado dormidos! ¿Cuál es el tiempo? ¡Las nueve! ¡Oh! ¡Dónde el jardín está cerrado en esa noche. ¿Y ahora qué hacemos, John? ¿Qué ha sido eso, John? ¿Qué ha sido eso, John? ¿Qué ha sido eso, John? ¿Qué ha sido eso? Aquí, aquí, quizás no te das, que no me sé por eso. ¡Oh, encantado, señor Hércules! ¡Hércules! Nice to meet you, Mr. Hércules. Bueno, veo que tenéis un problema. Pues os quedáis atrapados. Pero bueno, he tenido dos opciones. Una, saltar la valla, aunque te puedes quedar atrapado, o la otra, llamar al 1-1-2. ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? Mira, chicas, estoy ocupado con estos señores. ¡Corre, ven! ¡No! ¡No! ¡Uy, sí! ¡Mátalos! ¡Que los mates! Vamos a margen, como siempre. ¡Guau! ¡Chica! ¡Ven aquí! ¡Ven para! ¡Que es un poco revolto! ¡Mira, tócala! ¡Guau! Ok, llamaré a la 1, la 2, si no te lo haces. Ahora, ahora que están despistados, ¡danos con la porra! Bueno, como dicen, habrá el tiempo para que ahora fichemos su baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que comience el espectáculo! ¡Suscríbete al canal! Yo, Apolo, hijo de Zeus y Leto, hermano de Artemisa, Dios de la belleza, la armonía, la perfección, de todo un poco, os invito a todos a celebrar y vivir este espectáculo. ¡Que la alegría y el vino corran en esta celebración, es tanto o no! Bueno, ya se hemos acabado, ¿no? Sí, señora, sí. El palacio que se levanta ante nuestros ojos no es el más antiguo, no. El más primitivo lo mandaron construir a finales del siglo XIV por don... El maestro de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Sí, pero yo solo quería ir demasiado tarde. Y Felipe II le encantó el sitio y entonces mandó construir un nuevo palacio a Juan Bautista de Tolero. Pero, quiero decir, solo quiero un lugar para comer para comer aquí, en Aranjuez. Yo, en Aranjuez. Interlino Juan de Herrera, el gran Juan de Herrera. Sí, sí, muy interesante. Todo es interesante, pero hay un sitio para comer aquí cerca. Los incendios de 1660 y 1665 describieron el sitio, pero lo reconstruyó 35 en el siglo XVIII. Sí, ok, no, no me entiendes. Gracias. Es usted una apasionada sobre la historia, si me meten los ojos. Esta parte que viene se la voy a leer, porque si no me detrío un poco de la historia. Porque el incendio en 1748 lo asoló y Fernando VI mandó respaldarlo definitivamente a Santiago Valencia, que respetó el trazado de Juan de Herrera, pero estilo barroco. Ok, barroco, barco no. Barco no, barco no. Avión, from London, Barajas. I come from London with my friends. Están ahí mis amigas esperando, yo me quiero ir a comer. Sí, señora. Holiday de Carlos III, que se pasaba aquí toda la primavera y el verano, y luego ya se iba a la capital en octubre. ¿Cómo es para ustedes los ingleses? Spanish people are crazy. Ok, thank you. Gracias por su hospitalidad. Está todo muy bien, pero yo no me quedo aquí hasta octubre. Gracias, eh. ¿Quieres alguien? ¿Nadie quiere? Sí. No, no es. ¿No quiere? ¡Me da miedo! ¿No quiere? Uno, dos, tres. Fernando, me estaban preguntando qué quería el de este. Bueno, ahora vamos a hacer las presentaciones. Gracias. Gracias. Ahora mismo tenemos un grupo de formación para el empleo. Aquí hay un grupo de alumnos de la formación profesional básica, que se llama PSDI. Ahora están en clase teórica de matemáticas, y ellos eligieron el perfil de fontanilla y de matemática. Este taller es un taller de electricidad y electrónica. Miguel Ángel es el jefe del departamento. ¿Vale? Bastante electricidad. Entonces, chef de ser. Y electricidad y electrónica. Estos chef de la formación. Este taller se utiliza tanto para los de ciclo de grado medio, como por la tarde, con los ciclos de grado medio. Un taller de automatas programables, donde los alumnos, a través de maquetas y a través de ordenadores, con entradas y salidas, van organizando lo que sería la automatización de una cadena de montaje o de cualquier operación que tengamos en la industria, que queramos que sea repetitiva. Buenos días. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a la delegación polaca que visita hoy nuestro centro, Seleciena Antoyoro. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a la delegación. En los próximos días disfrutará de su estancia en Aranjuez, donde lo educativo, lo cultural y lo lúdico se declararán en diversos actos, visitas y espectáculos. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a la gente. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a la gente. Con sus estrechas relaciones con la corona, es imposible separar a Aranjuez de su historia y de un complejo de monumentos y edificios que ofrecen al turista un testimonio inestimable de los siglos. Presidente del condado de Nicoló, representantes de diferentes departamentos del propio condado de Nicoló, presidenta de la asociación Dogma y también profesores que venís acompañando a esta delegación de Bolonia que tantos esperábamos. Agradecerte, presidente, que vayamos de la mano en este programa europeo de colaboración, donde cobra un especial protagonismo diferentes centros educativos, tanto de Nicoló como de Aranjuez. Ese objetivo no es otro que garantizar una correcta protección, preservación y defensa del patrimonio histórico y cultural que nos rodea y con el que convivimos diariamente. Aranjuez fue nombrado Real Sigio y Villa de Aranjuez. En 1560 fue nombrado por Felipe II como Real Sigio y más tarde, en 1899, como Villa, por lo que ahora es conocido como Real Sigio y Villa de Aranjuez. Gracias. 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 Gracias.